Muy buenas tardes tengan todos los presentes en esta ceremonia de clausura. Estamos aquí reunidos para celebrar el término de nuestra educación primaria y el comienzo de muchas cosas nuevas que el futuro nos traerá. Vengo en nombre de mis compañeros a expresarles el más sincero de los agradecimientos. En primer lugar a mi madre, por siempre estar conmigo de manera incondicional. A los padres de mis compañeros, por brindarles todo su amor y comprensión, que en todo momento han sabido guiarnos para hacernos unas personas de bien. También nuestro agradecimiento para los maestros, que durante seis años no solo se preocuparon por ayudarnos a superarnos académicamente, sino también nos brindaron su amistad y cariño. Nos enseñaron a respetarnos y convivir como si fuéramos una gran familia. También quiero agradecer a mis compañeros por tantos momentos felices que pasamos juntos y por todo el aprendizaje que compartimos. Todos los días serán experiencias nuevas, vividas en un ambiente de comprensión, comunicación, tolerancia y entendimiento. En mi mente se encuentra una infinidad de recuerdos que jamás se podrán borrar, pues los guardaré como mi más preciado tesoro. En el transcurso de los seis grados escolares, fuimos tejiendo lazos muy fuertes de amistad que nos hacen sentir como hermanos y me gustaría conservarlos. Compañeros, yo los invito a que a partir de hoy pongamos todo nuestro esfuerzo y dedicación en los retos que están por venir, a tratar de ser mejor cada día, a demostrar que somos personas responsables, trabajadoras, dedicadas a las tareas cotidianas y sobre todo que somos personas de bien. No solo somos el futuro de México, somos el presente y es nuestro deber hacer de este país un país mejor día con día. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!